Bueno, estamos de regreso, cambiamos abruptamente de tema y qué bueno que hay otras cosas de las cuales hablar, nada más de las noticias que nos preocupan. Está con nosotros Moisés Campos, director de TS Comics, una editorial de Guanajuato Capital, así es, acompañado de Andrés Aranda, que eres co-editor también. Co-director de arte. Co-director de arte, perdón, en TS Comics. Bueno, pues están haciendo un esfuerzo que me suena muy loable de hacer cómics locales, historias locales. Teníamos invitado al artista también, Max Álvarez, que no pudo venir, pero ustedes platíquenos qué es lo que están haciendo. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Sí, somos una empresa creativa que se crea en el 2015, trabajando activamente en diferentes historias originales. Nos interesa mucho exponenciar la creación de nuestros artistas guanajuatenses y también estar creando historias originales. Hay un auge del cómic en general, pero luego nos invaden muchos cómics industriales, digamos. Entonces, esto es importante, que también haya creadores del género locales. Sí, nosotros hemos visto una gran área de oportunidad en creadores guanajuatenses que están activamente haciendo diferentes cuestiones en arte y en la gráfica. Realmente, lo que a nosotros nos ha funcionado, nos diferencia de otros equipos, es que somos multidisciplinarios. En mi caso, yo soy economista. Bueno, estudié economía y me dedico a la economía creativa. A mí me interesa mucho la creación de equipos multidisciplinarios para de esta manera estar generando riqueza y estar generando ideas originales. ¿Pero te gusta el cómic además? ¿O solo lo ves como un área de oportunidad? Sí me gusta. Ahorita hemos profundizado un poco más en el cómic. Sinceramente, no me gustaba al principio porque no tenía un acercamiento cómic. No lo conocías. No lo conocía. Pero bueno, ya después comenzamos. Ni los cómics clásicos. Bueno, un poco la historia gráfica, la novela gráfica, pero no más allá. No soy comitero. ¿Y dónde ves que hay un área de oportunidad para un negocio creativo en el cómic? ¿Por qué lo decides o cómo llegas a esta conclusión? Bueno, lo que nos interesaba mucho como equipo creativo era revisar cómo funcionábamos como equipo. Eso era algo indispensable. Los artistas son complicados a la hora de estar creando en equipo. El artista, pues como en sí, bueno, Andrés es artista, yo creo que no me va a dejar decir cosas erróneas. ¿El diseñador gráfico, Andrés? No, es artista. Artista plástico. También de la Universidad de Buenaventura. Lo que hemos visto es que no se llegan muchas colaboraciones en equipo porque a los artistas les gusta mucho estar trabajando individualmente. Entonces nosotros decidimos ver cómo funcionaba esto. Por ejemplo, Karma es un producto que se hizo con dos ilustradores. Y lo que se hace con Karma es algo como también un poco distinto. Se hizo como una especie de cadáver exquisito. Aquí viene María Barrón. Sí, María Barrón, Iván Sandoval y Max Álvarez. Lo que nosotros hemos hecho es una especie como de trueque intelectual. Buscamos personas que tengan las mismas vocaciones o los mismos intereses y los juntamos para que estén creando historias o estén creando diferentes cuestiones. ¿Qué es primero, el guión o el arte? Lógicamente es el guión. Sí, todo comienza con una historia que pasa a desarrollarse y se platica con los potenciales ilustradores. Nos interesa mucho que tanto el ilustrador como el guionista y el creador de la historia, porque no siempre es el mismo, estén involucrados con el proyecto, que lo hagan suyo, que cada quien aporte una idea y que se vaya trabajando con sinergia. Actualmente estamos trabajando con diferentes proyectos y esa es como la labor más, la parte más rica del proyecto, el estar conversando e intercambiando ideas. Entonces, este... Hay un enriquecimiento. Incluso la gente que no dibuja puede aportar ideas y la gente que no escribe puede también decir, ah, mire, aquí no se me hace verosímil lo que está pasando. Sí, claro. Lo importante en todos los equipos... ¿Y recurres a gente que tiene, bueno, no sé, experiencia, estudios en literatura, en redacción para el tema del guión? Sí, tenemos... María Barrón es egresada de la licenciatura en letras españolas. El otro coeditor se llama Ricardo Trinidad. Trinidad. Y Ricardo también es gente de Valenciana, ¿no?, en Guanajuato. Pero también cabe destacar que nuestro equipo hay, por ejemplo, ahorita actualmente escribe un músico de la OZUC, que es Ulises Hernández. Estamos escribiendo una historia de él sobre superhéroes jóvenes, superhéroes niños. Y lo que nosotros hemos encontrado es que cualquier persona tiene algo que contar, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es darle las herramientas para que puedan ser contadas de una manera más eficaz, ¿sí? Entonces, tenemos un gran cuerpo de guionistas y de storytelling y también un gran cuerpo de personas en cuestiones del arte como Andrés y Max que están aconsejando a las personas para que estén haciendo... Para que estén sacando lo mejor de sí, ¿no? En cuestiones de ilustración y de arte. ¿Cuántos cómics han producido? Actualmente solamente llevamos dos historias originales, que es Karma en el 2016 y es Omisiones en el 2017. Ahorita estamos trabajando en tres historias, una novela gráfica... Y además, digo, hay que ver el dibujo también. Claro. Aquí la ilustración es Max Álvarez. Max Álvarez e Iván Sandoval con Karma. ¿No corres el riesgo de un cómic a otro usando el mismo diseñador de, no sé, que los personajes se... ¿Se entrelacen? Sí, o haya mucha influencia de uno a otro, o no se distinguan. Bueno, Max intentó hacer lo más posible que fueran dos historias separadas, ¿no? Omisiones, su último trabajo, pues es un cómic que trata sobre la desaparición de personas. Este cómic está inspirado en la novela negra. O sea, no como problema social, sino como tema ficción. Exactamente. Es como tema ficción, efectivamente. Y nosotros, pues, hemos intentado dar las herramientas, vuelvo a repetir, para que el trabajo sea lo mejor posible. Actualmente imprimimos con Edición de la Rana, del Instituto Estatal de Cultura. O sea, sí hay apertura de instituciones oficiales a expresiones de este tipo. Sí, sí las hay. En la FENAL presentamos omisiones y tuvimos una aceptación bastante buena por parte del Instituto Cultural de León. Tuvimos también un taller para creación de cómics, donde estuvimos hablando de cuentos de... Amparo Dávila. Amparo Dávila. Hicimos ahí un conjunto de hacer promoción de literatura a través de la literatura de Amparo Dávila. Y ilustración con ellos como coaching, ¿no? Esa es una especie que se hizo de taller. Duramos cinco días ahí en la FENAL y estuvo también increíble, ¿no? Y el resultado frente al público, frente a la audiencia, frente a los jóvenes que les interesa el cómic. Dentro de la universidad sí hemos tenido muchísima aceptación, pero es lógico, ¿no? O sea, es mucho más fácil que tú convences a tu amigo que toma clases contigo. Pero fuera de, no hemos podido tener un acercamiento más allá. Sí hemos estado en diferentes foros. El año pasado estuvimos un poco distribuyendo el material en Campus Party, por ejemplo. En Pixelate en Cuernavaca también. Y sí nos han dado buenas críticas. Nos han dicho que nuestro trabajo es bastante bueno. Pero no hemos podido dar ese gran paso hacia el lado nacional, que es nuestra intención actualmente. Ya lo diré con Carlos. Pero bueno, son una empresa joven, están apenas con sus primeros productos. ¿Tienen continuidad a estas dos historias? Estas dos historias ya son concluibles. Están cerradas. Sí, pero estamos trabajando actualmente en tres proyectos. Luego funcionan mucho las sagas ahí, ¿no? Sí. Sí, lo que ahorita también no queremos apostarle es a una saga completa por la cuestión del mercado. No sabemos cómo se comporte. Entonces, al ser emergente, pues no queremos hacer una saga que después termine en tres cuando eran cinco. Entonces, queremos como darle la oportunidad también al que el público pueda gozar en un producto de 32 páginas, una historia completa. Cuéntanos de la parte creativa, Andrés. ¿Qué tipo de...? Digo, tienes una competencia brutal. El cine y muchas cosas hoy está apoyado en historias fantásticas, en personajes que vienen del cómic, ¿no? La calidad del dibujo ahora digital es impresionante. ¿Qué puede hacer un artista local frente a esto? Pues, es el área de oportunidad que te señalábamos hoy hace un momento, ¿no? Este, como dices, hay un boom en los cómics. Toda la gente está consumiendo cómics. El manga japonés. También. Este, lo del manga ya tiene muchos años. Este, si bien está como más metido en un nicho más específico, este, que el cómic americano, porque ya con todas estas películas, que cada año vienen tres, cuatro películas, que de Spider-Man, de Batman, de La Mujer Maravilla. Este, yo creo que ahí está nuestra área de oportunidad. O sea, mucha gente está consumiendo cómic y el cómic es algo que llama la atención tanto a chicos como a grandes, porque también se ve involucrado con la novela gráfica, que muchas veces trata temas, pues, mucho más adultos, más maduros. Y que no necesariamente tienen que hablar de un superpoder o de, de héroes como tal, como caricaturescos, ¿no? Entonces, este, creo que hay mucho talento en, en lo que es León, Guanajuato, Irapuato, en el estado. En la región hay mucho talento, nada más es cuestión de enfocarnos y trabajar en equipo. Creo que es un, es un fuerte muy grande de la empresa, el poder estar conviviendo entre personas de diferentes, este, disciplinas, porque sí nos complementamos. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé escribir, yo no tengo ni idea. Pero hablando con Ricardo, hablando con María, tú te das una idea y puedes ir estructurando y construyendo cosas que no pensaste que podías llegar a hacer. ¿No? Entonces, yo creo que ahí está la fortaleza también en fomentar el, el consumo de productos, pues, regionales, nacionales. Este, ahorita nosotros estamos probando con, con la distribución de nuestro material para poder, este, ser exhibido en aparadores de, de tiendas locales. Y así, este, llegando a más público. Y no tendría también la historia que hablar de nuestro entorno local para darle más potencialidad. Porque, bueno, esto de las desapariciones puede ocurrir en cualquier parte. No sé qué trate, lo de karma. Pero que también dices, voy a ver un cómic local, pero también que me hable de lo que está pasando. La intriga policíaca ocurre en Guanajuato, cosas por el estilo. Eso, ¿cómo lo ven? O no tiene que ser. O sea, creo que, creo que también se ha sobreexplotado esa parte, ¿no? La parte de querer retratar escenarios guanajuatenses. Por ejemplo, hace, el año pasado sacaron una convocatoria para hacer cómics sobre Guanajuato, sobre leyendas de Guanajuato, ¿no? Y es un medio que se puede usar de muchísimas formas, ¿no? Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en el cómic, teoría de cómic a través del cómic, ¿no? O, por ejemplo, ensayos científicos con cómics. Entonces, nosotros vemos un gran, este, un gran medio de comunicación muy potencial, ¿no? Que no se está explotando actualmente. Yo creo que, ¿de qué traten los cómics pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y si lo encasillas a algo solamente local, pues, estás quedando en algo local, ¿no? A nosotros nos interesa mucho que nos vean a nivel nacional e internacional, que nos estén criticando. ¿Están en línea? Sí, estamos en línea también. Y lo que nos interesa también es que mucha gente venga con nosotros y podamos estar trabajando de manera colectiva, de manera colaborativa, ¿no? Algo que identifica totalmente a la industria creativa de otras industrias es que, la verdad, sí colaboramos de manera muy sincera. Aunque de artista sea difícil, como decías. Claro, 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 claro. O sea, somos, pero todas las personas son difíciles, ¿no? Si tratas de trabajar con científicos, tratas de trabajar con desarrolladores de tecnología, cada uno tiene un ego diferente, ¿no? Lo importante aquí es cómo se están generando esas historias, cómo se están generando la parte colaborativa y de trabajo. Y a partir de ahí, ¿qué estás generando con esos productos? Y ya como economista, ¿le ves potencial de negocio, de que sea autosustentable? Sí, sí, le vemos mucho potencial. O sea, tú puedes autocrear un empleo y un espacio. Sí, nosotros tenemos mucha, no solamente fe, sino también una visión un poco más a largo plazo. Sabemos que la industria creativa es complicada, que no puedes entrar con un solo producto a la industria, sino tienes que tener un gran trayecto caminado, ¿no? Para pasar del cómic a la animación, pues ya es un paso nada más. Y también hay un gran potencial, ¿no? Sí, actualmente con nosotros colabora una chica de Salamanca. De Artes Digitales. De Artes Digitales, donde estamos precisamente tratando de meternos a cuestiones ya más de animación. También hemos intentado meter a cuestiones de 360, de dibujo en 360. Es lo que ahorita estamos experimentando un poco, pero sí nos interesa, ¿no? También hemos tenido mucha apertura en el Festival de Cine el año pasado, por ejemplo. Y también, por ejemplo, un cómic puede ser precisamente un storyboard sin ningún problema. Claro, así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Se consiguen dónde pueden recurrir quienes se interesen para obtener un ejemplar de karma y de omisiones? Bueno, actualmente nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, TS Comics. TS Comics. TS Comics. Y bueno, ahí nos pueden mandar un inbox y nos ponemos de acuerdo a cómo los distribuimos. No los tienes en la distribución. Ahorita estamos trabajando en puntos de venta, que vamos a estar exponiendo precisamente en nuestra página. Ya cuando tengamos algunos seguros, con gusto los compartimos. ¿Dónde están las ediciones de Editorial Arrona? También tenemos ahí, precisamente en Fondos Guanajuato, que es la librería que tiene el Museo Diego Rivera en Guanajuato. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Sí, Aranda y Moisés Campos de TS Comics. Bueno, pausa, regresamos en un momento.